tienes que vivir asustado tienes que vivir asustado con la posibilidad de que no vas a poder deliver con lo que estabas diciendo vamos para el tercer tema con el cuarto tema con Gran Turismo 7 y otros videojuegos moviéndose para el 2022 que juegos se quedarán para 2021 y cuáles no por lo menos yo pienso que God of War no va a durar este año esto va para el año que viene obligado yo no lo veo pasando yo veo a Horizon si lo veo este año ese para mi es uno de los seguros en el caso de Playstation en el caso de Xbox yo pienso que Halo Infinite se queda para este año si o si y en el caso de perdón ese es el problema mano lo que pasa es que yo no yo no pondría el cuello tan adelante porque ellos lo habían dicho esto se dijo el año pasado el año pasado no hubo tantos problemas por el COVID como los que van a ver este año y por eso mismo fue que Nintendo empezó su su presentación haciendo hincapié en eso que pienso que cada uno ellos lo llevan haciendo ya varias presentaciones de por sí si pero por eso yo te digo tienes que vivir asustado tienes que vivir asustado con la posibilidad de que no vas a poder deliver con lo que estabas diciendo eh me entiende eh so nada it is what it is o sea yo lo que pienso es que déjame a ver si ya mismo se va a llevar una mía eh anyways a la hora de la verdad eh como se dice el estaba pensando en que otros videojuegos se pudiesen hasta cierto punto garantizar que van a salir este año yo pienso que el Battlefield 6 eh va a ser uno que va a salir sí o sí o sea el hecho de que cogieran y tiraran para el lado a Criterion con Need for Speed y yo mano yo nunca había visto o sea que algo así como que un anuncio de That's a Thing me entiende de de tener la producción completa de un juego para coger un estudio completo y ponerlo a a que apoye otro yo no me acuerdo de una historia así eso eso no eso It's Spider dice que ya confirmaron que God of War sale 2022 negativo eso no ha anunciado nada de eso este todavía no es nada oficial no han dicho nada de eso todavía lo que dijo Corival Roque es y no estaba mencionando directamente a God of War pero dijo que los juegos que salen cuando estén listos básicamente yo creo que estaba y más que nada yo creo que estaba contestando lo que dijo este Jim Ryan en la entrevista que dice mira nosotros vamos a enfocarnos en que los juegos salgan bien aunque tengamos que atrasarlos lo hemos hecho siempre y específicamente eso fue una tiradera para seguir Project Red realmente pero no sabemos sí yo creo que hay una posibilidad que no llegue este año aunque yo pienso que todavía God of War tiene un break de lanzar 2022 2021 perdóname si no como tarde yo lo veo para marzo más o menos por ahí en el caso de lo que tú dices de Battlefield lo más seguro en Inforced Speed le falta un paquetón de tiempo lo más seguro iba a estar bien difícil de que terminaran este año y dicen ok paren ayuden acá para asegurar tener un juego grande este año y entonces el año que viene pues tiran Inforced Speed le damos más recursos para bregar con eso pero pues mira Noel Omar Rivera hasta el desarrollador dice que no saldrá el 2021 negativo ustedes están leyendo cosas están leyendo comentarios de gente que no sabe de lo que están hablando no hay ningún comunicado oficial de fecha de lanzamiento ni de Horizon ni de God of War ni de Halo de ninguno de esos títulos no hay nada oficial nadie on the record ha dicho nada acerca de esos títulos de Horizon dijeron Jim Ryan quien la persona que pueda hablar de eso dijo que se siente bien de que ese juego y Ratchet y otros títulos lo lanzan este año pero no dijo nadie ha dicho nada de God of War de que no viene este año no hay nada oficial cero nada absolutamente nada y tampoco de Halo que va a estar este año o el año que viene se mantiene en 2021 pero ellos no están mencionando fecha ellos están ahora en mí open-ended si tú ves el mamotreto ese que te enseñé las 220 páginas de texto en ningún momento realmente están hablando de 2021 dice this fall lands this fall pero this fall puede brincar para 2022 fall callas tenero o sea que que podría caer el año que viene pero no hay nada 100% seguro nadie ha dicho absolutamente nada el que piense que están diciendo eso o no por ejemplo mira aquí está diciendo Gerón Colón Rodríguez ni Far Cry 6 Far Cry yo creo que el año que viene va a estar saliendo ese juego yo creo que también lo anunciaron muy temprano ese me tiene me tiene el presentimiento de que no va a estar lanzando este año ojalá ok juego así que mencionó la gente Far Cry tú crees que sale este año Far Cry sí pienso que sale este año o sea hermano Ubisoft como que tú tienes bien pocas balas ellos tienen Rainbow Six ellos ellos tienen varias cosas para este año sí pero esos son los ongoing ¿verdad? estamos hablando de los ongoing no 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 el nuevo el nuevo el que iba a ser quarantine que aparentemente no va a cambiar el nombre eso se supone que lanzaron el año pasado eso lo atrasaron para meterle full next gen Far Cry se suponía que saliera ahora en este tiempo o sea a principios de año ya ya se supone que estuviera creo que para febrero estaba originalmente y han hecho han hecho algún tipo de update sería genial pero yo no he visto dijeron que el juego se va a atrasar ellos sí aseguraron que Far Cry no va a estar lanzando como se esperaba pero no me recuerdo si mencionaron 2022 o no ok y va a salir lo que iba a salir en febrero 18 si si estaba Valentino me acuerdo de eso nos tocó la conferencia de esta gente este podría salir en el próximo año fiscal podría salir entre abril 2021 y marzo 2022 o sea lo movieron de año fiscal pero eso quizás tiene que ver mucho y aquí yo creo que entiendan esto rapidito estas compañías tienen que también dejarse llevar por los años fiscales en el caso de muchas de estas compañías los años fiscales empiezan en marzo o terminan en marzo y empiezan a principios de abril o sea que de abril a diciembre a marzo de un año a otro hay un año fiscal si este año hicieron un montón de dinero a veces aguantan cosas para fortalecer el otro año fiscal porque todos los años tienen que tener ganancias Assassin fue un éxito gigantesco para la compañía no te extrañe que quizás con el éxito de Assassin ellos dijeron vamos a mover Far Cry darle un poquito más de tiempo y lo ponemos para el otro año fiscal cuando salga o sea que quizás si yo creo que tienen que meterle más tiempo pero pues también lo que pasa o sea entre esas cosas es que le ponen tú lo llevas al próximo año fiscal para poderle poner los gastos sí, sí por eso incluirlos en el reporte en los presupuestos le añadiste esa Jesús Soto Rodríguez dice confiar a Jim Ryan ha dicho tantos boquetes y embustes que puedo confiar en Jim Ryan ok las únicas personas que nos pueden dar datos oficial son Phil Spencer Jack Ryan o Bowser de Nintendo tú puedes asumir lo que te salga a los cojones realmente pero la realidad del caso quien único tiene información real son ellos o sea que uno tiene que tomar la información de ellos si ellos te dicen el martes va a lanzar tal cosa esa es la que hay eso no hay otra mira tengo aquí una pregunta que Nisr X dice para cuando el VR fíjate que no hemos hablado de eso este es el update supuesto que viene para la Playstation de la expansión del SSD dice los outputs nativos de 1440 variable refresh rate y también native 120 FPS support que funciona tiene 120 yo juego 120 muchos de los títulos realmente con Call of Duty lo único que me da problema es que hay que cambiar los settings del Playstation si tú quieres que el juego tenga prioridad en cuanto a performance o calidad cuando lo pones para performance automáticamente te activa el 120 si tienes un televisor que lo haga pero funciona así luego el SSD es lo más importante ahora mismo que yo creo que está que la gente está esperando porque definitivamente se necesita aunque la compresión es bien buena y hemos visto juegos que la diferencia es bien grande entre Xbox PC y Playstation en cuanto a la compresión del almacenaje y entonces se supone que ahora para verano Zumba que otro juego para verano puede que tenga esa actualización o sea que no sabemos realmente si va a traer todas esas cosas pero por lo menos dime otro juego otro juego de que que va para el año que viene y cual se queda otro juego para el año que viene vamos a ver este año el deja ver que está vamos a ver una cosa el next gen version de Grand Theft Auto 5 el que? el next gen version de Grand Theft Auto 5 lo vamos a ver eso viene este año eso viene este año eso me extrañaría gigantesca de una manera inmensa que no lo tuviera ok y por porque tú o sea porque llevan 626 años ese es el punto ya un montón de tiempo estoy buscando aquí par de noticias ya anunciaron de hecho by the way un nuevo videojuego de Dungeons and Dragons ah si yo había visto algo de eso pero no me a ver el de recién Evil Village eso viene eso ya se tiene fecha eso está ahí al lado eso viene este año full eso si yo no creo que se atrase no se atrase en mayo se está en mayo mira ok vamos a ver estos son los títulos que no tienen fecha de lanzamiento por el momento para el 2021 pero se mencionó que están para el 2021 de los grandes 12 Minutes de Xbox eso me extrañaría si se atrasa Alien Fireteam ya sabemos que eso viene este año Action Verge 2 Babylon Fall vamos a ver que viene así grande grande Blood Bowl 3 Black Legends Braid Anniversary Edition eso no se va a atrasar para nada estoy viendo que más se podría atrasar así grande esa es la cosa que todavía hay un montón de juegos que nos han anunciado realmente o sea es que no tenemos detalles cuándo es que van a llegar sabemos que hay un montón de títulos que están por ahí en desarrollo pero no sé nadie se puede arriesgar en estos momentos lo que hemos aprendido es que por tu querer dar mucha info Gotham Knights Gotham Knights yo creo esa atrasa ¿lo viste? ¿Ese está para este año? ese estaba para este año desde el principio pero ahora todavía está sin fecha Gotham Knights yo creo que es uno que tiene muchas posibilidades de atrasarse para el año que viene tienen que tener mucho cuidado que no les vaya a pasar lo mismo que Avengers hermano sí diálogo sabes que el juego que más me ha sorprendido en mi vida que se sigue atrasando no entiendo por qué se ha atrasado 200 veces es Lego Star Wars de Skywalker Saga yo no entiendo por qué yo lo jugué hace 3 años en E3 hace 3 años yo lo jugué y estaba play y jugué qué sé yo una hora o lo que sea no entiendo por qué se ha tardado tanto ese título que se viene eventualmente vamos a ver qué más viene por ahí es que mira de todo lo que estoy viendo esto son de los juegos que están anunciados para este año pero que no mira Psychonauts Psychonauts es otro que no me extrañaría en esa trase Rainbow Six Quarantine como se vaya a llamar ¿por qué Psychonauts? ah por este tipo ellos siempre se tardan un montón haciendo juegos el juego está excelente pero se tardan un paquetón siempre pero tú tardarte tanto para ese juego yo no creo que ese juego vaya Lego Star Wars de Skywalker no no Star Wars si no yo me refería a Psychonauts estabas hablando de Psychonauts que solo trabaja este tipo ¿verdad? sí Team Schafer Team Schafer a mí me gustó mucho el primero pero nadie lo jugó ese es de esos títulos que está bien cool como es igual que ¿cómo se llama? el de Ubisoft Beyond Good and Evil también nadie lo jugó y está bien bueno y yo sé que tiene su fanaticada y eso es que no hay nada gigantesco así porque ya sabemos por ejemplo Vampire The Masquerade ese juego se atrasó también se está atrasado Flight Simulator es el otro grande que tiene Xbox este año tampoco creo que se atrase porque yo creo que estaba para verano si no me equivoco pero fuera de eso no sé pero creo que el de Batman tiene break de que se atrase por lo menos el de Gotham Knights llevamos demasiado tiempo sin ver absolutamente nada y ese juego se supone creo que ese juego era Next Gen solamente así que yo creo que no va a estar llegando me preguntan ¿para cuándo GTA 6? el 5 lleva casi nueve años en el mercado sí bueno yo no sé ellos tampoco tienen prisa ellos pueden lanzar ese juego en 2023 y van a seguir haciendo chavos con el 5 incluso hoy creo que fue que anunciaron que van a tener un montón de o sea que no va a ser simplemente un port regular va a tener un montón de cosas nuevas bien nítidas o sea que veremos eventualmente ¿tú crees que el Final Fantasy nuevo o sea cuando digo el nuevo me refiero Final Fantasy de remake pero el pedazo no el que viene adicional el DLC sí ¿cómo es que se llama? se me olvida el nombre ya lo oí In In The Vergence algo así o Invergence yo te digo ahora no sé tiene un nombre yo te digo ahora no me acuerdo esta semana ha sido larga te vamos a chicar aquí este bueno no sé no sé qué va a pasar pero de verdad yo pienso que muchos de los títulos de lo que hemos hablado la mayoría están bastante adelante porque ya sabemos que Ratchet viene por ahí para junio nosotros los dos y mucha gente piensa que Horizon sí va a estar lanzando este año God of War yo creo que está más por terminarse de lo que la gente piensa pero sí veo una posibilidad de que digan ¿sabes qué? hazlo para el año que viene este no estoy de verdad no sé no sé qué estoy yo pienso que estamos en un momento donde lo que pasó con lo que pasó con Cyberpunk está demasiado Integrate Integrate está demasiado de actualizado en nuestras mentes o sea es demasiado reciente y la verdad es que yo creo que llegamos a un punto donde tenemos dejar que las cosas corran por su tiempo y no estar jorobando mucho porque la verdad yo no quiero que dañen ninguno de los juegos que en realidad tengo hype detrás de ellos por salir y cumplir con que hace dos años y medio dijiste que iba a salir en verano de qué sé yo qué me entiendes